4 horas Salsa Primera Mi gente, síganme cocinando con señor Villamán Yo he hecho varias recetas, pero hice una salsa Se llama Salsa Pipera Miren, ajo Esos son los ingredientes Apio Cebolla Zanahoria Y tomate, miren Y también le agregué vijas Y te quiero no le pongan vijas Pero le puse tres tipos de De alcohol Ron Fuerte, como nosotros llamamos dominicano Puede ser Brugar, o cerveza Presidente Como es en otra marca de República Dominicana O Hay varias cervezas en República Dominicana Y también le puse vino Esa salsa se llama Salsa Pipera Hoy en día lo que tiene un problema es República Dominicana Dominicana de alcohol, de tabaco Y todas esas sustancias que hay Mala, peligrosa para nosotros los seres humanos Especialmente para la juventud Porque le come eso En mi 2050 no va a haber médico No va a haber nada No va a haber ingeniero No va a haber nada Si a eso no le toman en cuenta Pero nada También eso da mucho Da mucho voto Y da mucho dinero Y ustedes saben Que la economía del mundo no se puede detener Tú eres quien tiene que pensar Lo que te hace daño Y lo que no te hace daño Yo fui de eso Yo fui Pipero Ay, cólico Mucho tabaco Fumé mucho Ok, eso no es Por eso yo hice esa salsa También le agregué vino De nuevo y le digo Tres tipos de bebidas Porque el Pipero no tiene No tiene control Y hace lo que sea Y consume lo que sea Cuando está enfermo de eso Es una salsa con homenaje A todos los Piperos del mundo Como le dicen en mi país A todos los muchachos jóvenes Que han caído en esa desgracia Le pido a Dios de rodillas Y le pido clemencia A nuestro Señor y Todopoderoso Que salgan de ese mundo Esa salsa es un homenaje A los Piperos de República Dominicana Porque yo fui un Pipero Le pido a alguno De las cinco familias poderosas De mi país Que me tomen en cuenta Y me ayuden A que esta salsa Sala en mi casa Como salsa linda Hay muchísimas salsas En República Dominicana Y yo quiero Que esta salsa Lleguen en mi casa Es un sueño Pero tal vez se hace realidad Salsa Pipera Esos son los ingredientes También se le puede poner Vija Janchote Que los mexicanos me entiendan Y la gente de Centroamérica Ya saben Salsa Pipera Le pido a Silvio Villamán Síganme en mi canal Cocinando con Silvio Villamán Y vean Una de las mejores salsas Que yo he conocido Hecha en casa Fue la salsa de Consuelo En la joya De los trechos abajo Consuelo mi tía También era mi mamá Un saludo Que yo me la tenga en gloria A sus hijos A Pedro A Niro A Betico Y el que me jalaba la oreja A Pedro Esa es una salsa La de Consuelo Si tu fuiste a la joya Oh y lo vecino Iluminada Peña Y moño Saben que esa salsa de Consuelo Era deliciosa